La Navidad se festeja mundialmente el 25 de diciembre, pero en la cultura colombiana, la celebración se hace desde el 24, uniendo el homenaje al último día de la novena. El pesebre como representación de la natividad es una de las tradiciones más antiguas. Hay evidencias de su composición desde las catatumbas del cristianismo primitivo, antiguas iglesias y lugares de peregrinación. Sin embargo, el primer pesebre se le atribuye a San Francisco de Asís en el año de 1223. El santo utilizó animales en lugar de actores o de figuras para simbolizar el nacimiento de Cristo y posteriormente celebró una misa nocturna. A partir del siglo XIV, esta tradición se masificó en Italia y otros países de Europa. La novena navideña es una de las tradiciones originales de Latinoamérica. Esta solo se realiza en Colombia, Ecuador y algunas regiones de Venezuela. Y nos lleva a conocer la historia del sacerdote ecuatoriano, Fray Fernando de Jesús. Un misionero ecuatoriano que le va a regalar el texto de la novena para el aguinaldo a doña María Clemencia, una joven bogotana instruida que sentía mucha necesidad de que la juventud femenina fueran capacitadas. En esta primera entrega se ignora la fecha de tal obsequio, es decir, cuando Fray Fernando le regala a María Clemencia el texto de la novena, porque el documento original se encuentra aún extraviado, pero como referencia más antigua se tiene el primer texto impreso en Lima en 1788. Los regalos, la música, la comida y mucho más son algunas tradiciones que complementan esta celebración especial que no solo conmemora el nacimiento de Jesús, sino también la unión familiar, la prosperidad y el compartir.